Fue alrededor de las 12 del día cuando hasta este punto de la ciudad de Guayaquil, para ser exactos, aquí en el mercado de la Karawai, en el muelle, arribaron dos de los aproximadamente seis sujetos heridos esta mañana en el Golfo de Guayaquil. La cronología de los hechos, de acuerdo a la versión policial, es la siguiente. Eran las 10 de la mañana cuando nueve trabajadores se embarcaron en el muelle de Champmar, rumbo a la camaronera Salmos. A 30 kilómetros mar adentro, a la altura de Puerto Roma, dos embarcaciones con seis sujetos armados abordaron a las víctimas. En ese momento de desesperación, tres de los nueve trabajadores se lanzaron al mar, mientras que los seis trabajadores restantes que quedaron en la lancha sufrieron heridas. Son rozones de perdigones, no tienen mayor complicación. Trabajadores que han sabido hacer sus jornadas laborales en esa camaronera. De acuerdo a la versión de los comerciantes de aquí, de este sector de la ciudad de Guayaquil y del muelle de la Karawai, uno de los dos sujetos heridos que habría llegado hasta este lugar salió caminando por su propia cuenta hacia un hospital cercano de la ciudad de Guayaquil. Este sujeto herido pues tenía un golpe, un fuerte golpe en la cabeza. Mientras que al otro herido de bala lo habrían bajado para médicos, pero en el muelle de la calle Gómez Rendón, preliminarmente se conoce que el baleado se encuentra en el Hospital del Día. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta estos momentos de la tarde. Regresamos a estudio, excelente jornada.